Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Mood Magazine. Los saluda Dulce Quintero y el día de hoy me encuentro en este maravilloso lugar donde estaré platicando con David Correa Muñoz, artista plástico de la Ciudad de México. David, ¿cómo estás? Mucho gusto, Dulce. ¿Qué tal? Buenas tardes. David, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en este maravilloso mundo del arte? Bueno, yo llevo 25 años aproximadamente pintando. Yo me inicié a través de una exposición que vi en el Museo de Arte Moderno de Televisa. Perdón, es el Museo de Arte Contemporáneo de Televisa, que ya no existe. Estaban presentando la exposición de Ergualmung, un pintor noruego que trae unos problemas en la cabeza. Es muy famoso por un cuadro que se llama El Grito. Ah, claro que lo conozco, sí. Y ahí empezó, ahí empezó la carrera. Dije, yo quiero ser pintor, yo vivía en la calle. Y ahí inició como una búsqueda a encontrar a alguien que me dirigiera. Te despertó la chispa creativa también el cuadro. Entonces ya decidiste buscar un camino más estructurado hacia el arte. Así es. Y me di la tarea de empezar a buscar a alguien. Y no sé, por algo divino, encontrar al maestro Gilberto Aceres Navarro, que él me empezó a guiar en el mundo del arte. Ahí empezó la carrera, ahí empezó la carrera viendo o querer ser pintor a través de esa exposición que vi. Interesante historia, David. Ahora, ¿qué estilo de pintura y qué materiales utilizas para tu obra? Bueno, se llama figurativo. Figurativo. Y utilizo pigmentos, arenas, óleo, muchas veces algún pincel, pero todo lo trabajo con palitos o con los dedos. Suena interesante, como dicen por ahí, cada artista tiene su librito, ¿verdad? Y así es como empiezo a crear los cuadros. Oye, entonces, David, ¿en qué piensa al momento de inspirarse para empezar a plasmar algo en el lienzo? Por ejemplo, lo que hago antes de hacer un cuadro es hacer bocetos. Y hago, por ejemplo, una idea. Tengo la idea de, a lo mejor, de unos ángeles. Sí. Y empiezo a hacer muchos dibujos de ángeles. Y tal vez, no sé, es 20 o 30 dibujos. Y de ahí, a lo mejor, tres son buenos. Y los empiezo a trabajar. Y luego los paso al lienzo. Y es como empiezo a trabajar ya las dimensiones más grandes. Entonces, ¿siempre hay una idea previa? ¿Nunca ha pasado que estés enfrente del lienzo de pronto con nada en tu mente y aparece algo? Se me hace un poco complicado. ¿Complicado? Sí, porque muchas veces tu idea que traes en la cabeza no concuerda con el lienzo. Entonces, yo lo que hago es siempre tratar de hacer primero unos bocetos y después pasarlos ya al lienzo. Muy bien. Ahora, David, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu relación con el maestro Rufino Tamayo? Bueno, yo Tamayo lo conocí, creo que una vez desde lejos. Era muy callado el maestro. A mí me ha interesado mucho su pintura, por sus texturas, sus colores, que son muy representativos de México. Sí. A nivel mundial, él fue muy fuerte. Para mí ha sido el pintor más fuerte que ha habido en México. Más que Siqueiros, que Orozco, incluso que hasta Frida Kahlo. Entonces, ¿él sí representa de alguna manera una influencia muy importante en tu obra también? Por supuesto, yo lo estudié mucho porque se me hacía muy interesante su forma de aplicar los pigmentos, de trabajar sus texturas. Y además, su vida también fue muy interesante porque fue un niño huérfano, muy jovencito. Y trabajó en un mercado y de ahí surgió la idea de las... Se me fue el nombre. Unas ideas. Sí, perdón. Entonces, quiere decir que hay una identificación a nivel personal también con Rufino Tamayo, por la historia que he leído sobre ti. Yo creo que hay mucho que me identifico con él. Aparte, se me hacía un hombre místico. Místico. Callado, pero con una fuerza para crear. Que yo creo que hay como... Como que nos parecemos, ¿no? Yo también tengo esa cosa de crear mucho. Pero te digo, a través del tiempo y de mucho trabajo. De mucha práctica, sí, claro. Ahora, yo tengo entendido que tu obra se ha presentado a nivel internacional. Platícanos de algunos países en los que has estado presente. Bueno, hemos trabajado mucho a través... Yo tengo a María Teresa, que es la que me representa y es la que me ha buscado. Muchas exposiciones en otros países, o sea... Hemos estado en Japón, hemos estado en Turquía, en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos. En Italia, en Argentina, en España, se han subastado cuadros a puerta cerrada que les llaman en Nueva York y en Miami. Entonces, sí hemos trabajado mucho. Creo que ha valido la pena mucho el esfuerzo de la pintura. Sí, ha sido un trabajo arduo, que ha sobresalido. ¿Alguno de estos países que haya marcado algo en ti para plasmarlo en tu trabajo? El país o lo que he podido viajar... Japón. Japón. Sí, Japón ha sido para mí el viaje y el país que me han marcado más... No sé, tal vez en mi trabajo no, pero de lo que vas aprendiendo y vas viendo, o sea, Japón fue el país que más me gustó. Es que Japón, además de ser un país muy colorido, es un país que abraza sus tradiciones. Y además tienen un respeto por los artistas, que no lo había visto en otro lugar, incluso aquí, que siendo mexicano, nada que ver. O sea, allá será porque es un país más desarrollado todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a la gente que ofrece algo para su país, le dan mucho respeto. Sí, entiendo. David, ¿algunos talleres que estés dando en este momento? No, digo algunos talleres cuando fui a Japón y uno en Turquía, en Estambul, ahí estuvimos. Ahorita no estoy dando talleres. Todo tranquilo, pero supongo que en un futuro a lo mejor sale algo para el público conocedor. Pues yo creo que sí, no me gusta dar muchas clases. Ah, eres más de puerta cerrada. Sí, o sea, me gusta más estar con mi trabajo, pero tal vez si se diera la oportunidad, claro que sí, con gusto lo daría. Muy bien, pues sería una muy buena oportunidad para las personas que están cerca del mundo del arte. ¿Algo más que desees agregar, David? Sí, pues quisiera que vieran mi obra. No, justamente eso te iba a decir. Si podrías pasarnos un poco a explicarnos tu obra. Claro que sí, con mucho gusto y les explico las texturas. Que vean, o sea, que es diferente mi obra, ¿no? Ah, muy bien. De acuerdo. Entonces vamos. Adelante. Ahora sí, ya estamos aquí donde sucede la magia. David, muéstranos un poco acerca de tu obra. Ahora sí, a... Mira, como te contaba, Adelante, es figurativo. O sea, porque ves la figura, o sea, ahí está, ¿no? Y la forma de trabajarlos, las texturas, son estos pigmentos. Esto es con lo que yo trabajo, claro que sí. Esto es con lo que yo trabajo y aparte con una coladera lo vamos haciendo. Que es como se va trabajando todo esto. Claro que es de muchas horas, muchas horas y mucha paciencia. Y lleva muchos colores encima. Entonces así es como empezamos a trabajar todos los cuadros, todos los cuadros que hay aquí. Este, con esta coladera que usaban para el café. Sí. Pero ahora es para pigmentos. Y ahora es para pigmentos. Y así es como trabajamos. Y este es diferente material que este. ¿Los veo un poco la textura? Sí, ¿no es un poquito la diferencia? Es la misma, el mismo material que es los pigmentos. Lo que pasa es que aquí le pongo un poco, se llama plastilita. Que es como una pasta. Ah, muy bien. Y esto le da otra textura más, como si fuera más de piedra. Sí. Y eso... Más como rasposito. Sí. Y eso no lleva a esto. O sea, son cuadros, digamos, sin esta pasta. Mismos materiales, diferente técnica. ¿Se podría decir un poco? No exactamente. Se le agrega un poco de plastilita y eso es la diferencia. Ah, muy bien. Pero es el mismo material y el óleo y los pigmentos, todo lo que se utiliza en general. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y les recuerdo que nos pueden seguir a través de Facebook como Mood Magazine y en Twitter e Instagram como Mood-MX. Se despiden ustedes Dulce Quintero y él, David Correa Muñoz. Dulce, muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti por llenarnos este rato con tu magia. Y nos vemos durante la próxima emisión. Gracias. Gracias.